Bienvenidos a mi canal Yo la postre sin más Miren muchachas acabo de hacer este florero Aquí seguimos con los DIY Haciendo miren aquí tengo mis candeleros Ya les puse esas florecitas Miren que bonitos quedaron Y miren que hermoso me quedo ese florero Miren Espero que les gusten muchachas Aquí seguimos haciendo más Miren chicas aquí estoy haciendo Esta lamparita que compre en el Family Dollar La ocupe para otoño Miren aquí la estamos arreglando Para hacer otro DIY Ahorita se las voy a mostrar muchachas Cuando ya la termine Miren nomás le estoy poniendo aquí una flor Unas hojitas verdes con esto Y aquí vamos muchachas A ver como Miren chicas así va quedando nuestra guirnalda Miren Le estoy poniendo los colores que voy a usar Blanco, rojo y oro Miren Estas son las piñitas que hicimos Que les enseño ahorita que echamos brillito Miren Ahí va quedando muchachas Miren que bonita Así que vamos a poner la guirnalda Así que vamos a ponerla muchachas ahorita Y le vamos a prender las lucecitas Y para que vean como quedó Chicas este fue el resultado final De la guirnalda que hice Para la chiminea Miren así queda Miren que bonita quedó Miren muchachas Esta es la guirnalda Miren Yo la compre en Walmart Desde hace dos años Me salio como en 24 dólares Y cada año que cambio de color Yo la arreglo Miren yo le pongo flores del color Hoy estoy usando Blanco, rojo y oro Miren que hermosa quedó Todo lo que tengamos Hay que guardarlo Para volverlo a usar Y ya nomas le cambiamos los colores Chicas Vamos a arreglar el centro de la mesa Miren ahí tengo mi Charolita Verdad Que vaya en medio de la mesa Y ahora le voy a poner Este arreglo aquí Miren Ese lo hice En un DIY Que hice Que les enseñé ayer Que lo estaba haciendo Miren que bonito quedó Miren muchachas A este le vamos a agregar Le voy a poner el venadito aquí Así Y le voy a poner Este aquí Y un pinito aquí Así Y así quedaría la primera Nuestra primera idea Miren muchachas Miren ahí está Miren quedaría así Y ahora ahorita Les voy a poner otra idea Más que se puede usar Bueno yo lo voy a dejar así A mi me gustó así Y ahora vamos a hacer El de la Centro El de la mesa de entrada O no sé si ponerlo así Muchachas O les voy a dar otra idea Miren chicas Esta es mi otra idea Mis candeleros Así Y el DIY Que hice El florero Que tiene Las flores blancas Y unas Como cherries Como cherries Miren Bien bonitos Miren Ok chicas Ahora vamonos A la mesita De entrada Chicas Miren Así está Mi mesita De entrada Decorada Miren Le puse algo sencillo Nada más Le puse Me gustó más El florero Acá El que hice Con los candeleros Y este Un pinito Miren Este pinito Pero me tapa Ahí No sé si ponerle El pinito O nomás Dejarlo así Muchachas Como ven ustedes Como que el pino Le tapa Miren abajo Lo que puse Miren chicas Es una canastita Se las voy a enseñar Miren Miren chicas Es una canastita Que compré En una tienda De segunda Miren Miren muchachos Es una canastita Como tipo venadito Tiene Sus cuernitos Miren que bonita Y este Aquí nomás Le enrollé La cobijita Me van a decir Yola ¿Y por qué va la cobijita Ahí? Pues no sé Todos Todos le están poniendo Cobijas abajo A los canastos Pues dije Pues yo también Le voy a poner Una cobija Este Allí A la canastita Así Y aquí abajo Nos queda así Miren Aquí abajo Miren Le puse un Santa Claus Y le puse este También que hice yo De día igual Miren También es una lamparita Le puse foquitos Y tengo este Piñito Color oro Pero no sé Donde ponerlo Porque ya Aquí abajo Ya está todo lleno Miren Así me quedaría Aquí abajo Le puse así Aquí arriba nomás Yo creo Lo voy a dejar Nomás así Muchachas Miren ¿Qué opinan Ustedes chicas? ¿Así se ve bonito? O O le pongo El pinito aquí En esta esquinita Miren No verdad muchachas Como que ese pinito Le tapa ahí Yo creo que el pinito No No va Se lo voy a quitar Y así va a quedar Chicas Miren Mi mesita de entrada Así queda Así algo sencillo Nada más Miren Que bonito Se ve Y mi corona Ya la puse aquí Miren Me faltan los foquitos Fui al dólar Trude a comprar unos foquitos Pero me salieron azules Y yo los quiero blancos Aquí está mi corona Y mi tapete Miren muchachas Lo compré En Hobby Lobby Está al 50% Miren que bonito Está bien bonito Ahí está ya mi corona Y así nos queda aquí La entrada Miren Ahora les voy a enseñar Cómo Cómo me quedan los sofás Me faltan dos Dos cojines más blancos Que encargué Todavía no me llegan Y estoy Ahorita que me Cuando me lleguen Les vuelvo a grabar Voy a poner el pino Y también Para enseñarles Cómo voy a decorar el pino Ok chicas Miren Así queda mi sala Miren Compré esa cobijita En Walmart Me salió a 12 dólares Miren de aquí Allá está mi Mi guirnalda Arriba de la chimenea Nada más que Tuve que mover Todo Los sofás Tuve que mover todo Porque no No me quedaba lugar Miren ahí está Compré esos cojines Los compré en Amazon Y aquí Ah en esta mesita Puse esto Miren no les enseñe Puse el pinito Que hice Y esas velitas Color oro Esas prenden Con un controlito Y eso es todo Lo que puse ahí Muchachas No quiero poner Tanta cosa Y así se ve Y ahí en mi mueble Y ahí en mi mueble Así está Así está Y este Ya nomás vamos a poner El pino Miren chicas Y la guirnalda Ahí va Ahí está Miren muchachas Así se ve mi guirnalda En la noche Miren qué bonita Se ve Y ahí está mi pinito Y allá está la mesita Miren Y se ve en la noche Chicas Espero que les haya gustado Muchachas Miren al final Cambie todo otra vez Y lo puse así Espero que les guste Yo no soy profesional Ni decoradora No soy decoradora Profesional Trato de darnos Más ideas Suscríbanse al canal Muchachas Y este Solo les doy ideas Para que tengan Bien bonita su casita La arreglen Miren Con tantas Cosas tan sencillas Se ve muy bonito Bueno chicas Espero que les haya gustado Siganme apoyando Nos vemos en el próximo video Bye